Nacido en Tallagua, Villanueva, Zacatecas, México, hijo de inmigrantes españoles antes de decidirse por la actuación fue ferrocarrilero. En 1943 realizó sus estudios de arte dramático con el director teatral japonés X. Sano. Debutó en teatro con la puesta en escena de petición de mano de Anton Chekhov. Su incursión al cine fue primero como extra, y posteriormente en pequeños papeles apoyado por sus amigos Isabela Corona, Ernesto Alonso y principalmente Arturo de Córdoba. Su consolidación como actor fue en los años 50, logrando títulos importantes que abarcaron todos los géneros, comedia, melodrama, aventuras, acción, historia y suspenso. Su carrera lo llevó a filmar en Cuba, Venezuela, Colombia y Argentina, consiguiendo alternar con algunas de las figuras más importantes de la época como María Félix, Marga López, David Silva, Andrea Palma, Rosita Arenas, Arturo de Córdoba, Ana Luisa Pelufo, Sara Montiel, Emilio Tuero y Elsa Aguirre. Entre otros, en 1957 estelarizó la trilogía de películas La Momia Azteca, La Maldición de la Momia Azteca y La Momia Azteca contra el Robot Humano. Las mismas que se han vuelto objeto de culto para públicos especializados, principalmente en Europa. En 1964 se tomaron escenas de las mismas para crear las cintas estadounidenses Attack of the Mayan, Mommy y Face of the Screaming Bear Wolf. Ramón Gay murió asesinado en mayo de 1960 por el ex esposo de la actriz Evangelina Elizondo. Con la que compartía créditos en la obra de teatro 30 segundos de amor, cuando estaban platicando dentro del automóvil estacionado ante el domicilio de la actriz. Dado que el actor lo había dejado aparcado allí, recibe varios tiros y es llevado por la ambulancia de la Cruz Roja al hospital Dr. Rubén Leñero, en donde fallecería después de su ingreso. Al parecer la causa del asesinato fueron los celos infundados de José Luis Paganoni, ingeniero petrolero de profesión. La muerte de Ramón Gay constituyó una sensible manifestación de duelo, toda vez que era uno de los galanes más cotizados y populares del momento. Centenares de personas acompañaron el cortejo hasta el Panteón Jardín en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!